A ese le voy a aportar, esto no lo sabe nadie porque es una cosa que me sucedió a mí. Un día, hace unos 6-7 meses, en el supermercado del corte inglés de Serrano, me abordó una persona que me conocía, me sucede a veces, y bueno, hombre, de centeno, por aquí, por allá, de tenerlos aquí. Bueno, este señor era un empresario importante, había sido del PP, y la verdad es que yo no tenía tarjeta, él, y me dio su dirección, y luego la verdad es que la ha perdido, aunque tenía intención de haberle llamado para haber profundizado más en el asunto. Bien, este señor, que había sido diputado del PP en Navarra, tiene una empresa que se dedica a destruir, y cuando digo destruir, es a hacerle a polvo, literalmente, toda una serie de cosas que se quieren hacer desaparecer, o que son peligrosas, o que es material, pues que no, que debe ser destruido del todo, bueno, por razones técnicas, por razones ecológicas, por muchos tipos de razones. Y me cuentan lo siguiente, que un día le llaman de una comisaría importante de policía y le dicen que van a presentarse unos policías al día siguiente, de la Policía Nacional, con toda una serie de restos que quiere que él, con sus instalaciones y sus máquinas y tal, los pulverice. Y aparecen al día siguiente con toda una serie de restos de los trenes, de los trenes, y este señor los pulverizó. Va en línea con lo que decía, esto, ¿cómo es posible? Bueno, es que yo aquello lo comenté mucho en aquella época. ¿Cómo es posible que una policía destruya las pruebas del atentado? Eso no ha sucedido jamás en el planeta. Pero digo, y luego me gustaría que hablaras sobre esto en concreto. Si tú sabes de algún caso del mundo mundial, donde se hayan destruido las pruebas por el propio Ejecutivo que ha sufrido el atentado, porque yo no conozco nada. Pero es que la verdad es que el pueblo español somos un pueblo de borregos y ya no da lo mismo. Hombre, vamos a ver, si el señor Sánchez está encabezando las encuestas en España para el 28A. Un tío que es un desastre económico, que ha llevado, que está hundiendo el empleo, que ha hundido la industria, que, bueno, la situación económica está cayendo absolutamente sin frenos, que va a indultar a esta organización criminal que está siendo juzgada y que le va a caer 30 años como dos y dos en cuatro. Que los va a indultar y que se va a unir otra vez con los comunistas bolivarianos y los enemigos de España y ustedes, señores socialistas o quienes coño sean, le van a votar, están ustedes locos, se están pegando un tiro en la barriga. Pero es que este es el pueblo español. Porque, claro, ¿cómo es posible que haya una sentencia, una sentencia, que es una sentencia de consenso político? La sentencia del 11-M es una de consenso político, porque le convenía al Partido Socialista, que fue el beneficiario, porque el indigente mental Rodríguez Zapatero se hizo con el poder y fíjate lo que pasó, indultó a ETA, organizó el problema catalán, bueno, lo exacerbó y llevó a España a la ruina mayor que hubo en Occidente. Ningún país sufrió tanto con la crisis como España, de la cual no se ha recuperado. Bien, de consenso político, por un lado. Pero es que, además, explícitamente, explícitamente, el juicio del 11-M, se, digamos, que renuncia completamente a conocer y a buscar al autólogo intelectual de los atentados. Es que es una cosa verdaderamente inaudita. O sea, destruyen pruebas, renuncian a conocer quién organizó todo esto, y luego condenan a unos pobres desgraciados que pasaban por ahí. Que tú te crees que un imbécil, porque era un imbécil, un retrasado mental, y 8, 10, 12 delincuentes de Checha y Nabo, que eran gente que traficaba... Y todos confidentes de la policía. Sí, pero gente que traficaba con marihuana y todo. O sea, ¿pueden organizar un atentado de estas características? Donde los trenes están perfectamente sincronizados. Bueno, es que eso no hay por dónde cogerlo. Y que haya gente todavía en este país, como señor Sebastián, pero no le da usted vergüenza. ¿Cómo puede decir usted que este es el juicio que está más perfectamente hecho de la historia del mundo mundial? Es que no tiene vergüenza, Sebastián. Bien, yo lo único que te pregunto es dos cosas. Primero, si en algún lugar del mundo has visto un atentado en donde se destruyan las pruebas por parte del gobierno, punto uno, y punto dos, un juicio donde se renuncia explícitamente a intentar investigar o buscar el autor intelectual del atentado.